¿Todos estudiantes participaron en las instituciones? 100, fueron 100 estudiantes fueron 100 estudiantes que se utilizaron en la muestra mayores de 21 años porque como en Puerto Rico se tuvo que segregar la población de esos estudiantes y enviarles solamente invitación a los mayores de 21 años para poder cumplir con el estudio bueno si no es más, preguntas o dudas muchas gracias gracias